Hola, 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 sean bienvenidos a un review, no va a ser un gameplay esta vez, porque la verdad traté de hacerlo gameplay, pero la cámara le pasó algo y no lo quiso grabar, pero lo vamos a ver, de igual forma lo vamos a ver, bueno, eh, todo el rato digo, eh, por qué estoy en chupio, bueno, resulta que iba aquí yo, estoy hablando de Gario, iba aquí yo con mi amigo La Vertija, iba a segundo puesto, ya había estado primero, pero bueno, es como para hacer un poco, y bueno, vemos acá, que, no sé, solo miren el maldito video y le digo, le comenté a lo que pasa, acá Irán, iba a nuestra contra, Irán siempre, siempre jodiendo, ¿no? Y después Fabi, le tira sus pelotitas, pero, pero, tranquilo, no muero en ese entanto, todavía no. La La Vertija, mi amiga, me tira sus pelotitas y se sacrifica, para que yo, o sea, para que ella se coma esa pelota verde que jodió a todos. Luego de eso, esperen un momento, esperen, wait, 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 espera la cosa. Ah, sí, sí, ahora sí. Mi amigo le tira la pelota del jodidamente yo que, what the fuck, y así. Y mi cerebro, mi cerebro, mi cerebro convulsionó y, y, y falleció. No, pero, miren el puntaje, llegué a 8100, ese sí que era un rata. No, en verdad no. El problema con esto es que, no sé, soy muy bueno para esto, ese es el problema. Porque son unas ratillas que juegan una hora el juego, y no llegan a nada, pero yo soy el más pro, así que por eso. La verdad es que no, dejé de jugar un rato este juego porque no podía llegar en un momento, no llegaba a tanto, tanto puntaje ni nada. Pero como que, ya voy a jugar un rato, dije la otra vez y, lo que pasa ahora es que, no sé, ahora llego más y llego al top y llego primero, como siempre, como lo estáis viendo acá, que soy un maldito pro. Y bueno, ahí le decíamos un poco con, con, con las pelotitas, como, era como, nada, nada, pero lo que pasó después fue, que morí. Vamos a ver la parte en la cual morí. Loco, duras, hasta terminar, por maldito. Digo al tiro que este video va a ser como una review, no va a ser nada más de un gameplay ni nada por el estilo. No, 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 ¿para qué? Lo que vamos a dejar para otro video. Bueno, y... A ver, creo que acabo, ¿no? No, no, me parece mucho más. Vamos a adelantar el video. A ver. Ah, me parece mucho que después me hice mucho más gigante. En esta parte, me hice mucho más gigante cuando estaba, eh, ese loco de renacer y esa, ese como, bicho raro. Yo me, yo me, eh, me, eso, hice eso, se me olvidó, ¿cómo se llamaba? Y el otro me tiró la pelota y yo que, guau, todo loco, agarran mis pelotitas. Le dije a mi amigo mío que agarra las pelotitas, o sea, no le dije, pero, quería, mi intención era que agarra las pelotas, pero él, como que, no, what the fuck, veo como vamos a perder, no, ¿qué hacemos? Y de repente, como quise, ya, eh, le di mis pelotitas y, no sé, vean el medido, yo no me acuerdo, joder. Lo que pasó fue aquí. Ah, yo le di mis pelotas, o sea, le di un poquito de pelota, me parece, no, vamos a decir todo. Y el otro estaba separando, y aquí, creo que fue, fue por aquí el momento en el promorio, por acá cerca, ya, un minuto más, bueno, no, no. Vean, veanlo, joder, veanlo, está bueno. Es como, mejor le pongo música al fondo y me equivoca, ya, un rato, ¿no? No. Bueno, y lo que sucedió, no, la verdad no me acuerdo, bueno, ahí vuelvo a estar cuarto. Y este Gil se separa para comerse a este, me parece mucho. Y aquí fue cuando, no, 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 aquí no fue. Acá, ah, fuck, creo que ahí fue cuando él nos mata, sí, aquí es. Y aquí llegamos con, what, no, y ahí yo, que como. Mentira, no, que como, what, y después como que, ah, ya, joder. Y morí, pero lo mejor, mira, acá está el puntaje, me voy a ponerle, no, me voy a ponerle pausa. Me comí 150 células y duré casi media hora, pero estuve como 14 minutos en la, en la tabla de posiciones. Desde el décimo punto. Y bueno, hasta aquí el video, espero que les haya gustado la del partner otra vez. Un video random. Y nos vemos en un día o dos días más para algún video random también, como la mayoría de mis videos. Y eso, nos vemos, chao, cuídense, denle like al video si es que les gustó, compártelo con sus amigos, que yo sé que ninguno es nuestro pendejo lo va a hacer, pero denle like al video y si es que les gustó, bueno, que bien para ustedes. Chao, feliz navidad, feliz, feliz navidad para todos ustedes y un próspero año, chao. ¡Suscríbete al canal!